Él es mala, muy mala, la reina de la mentira. ¿Por qué la gente no se puede perder mal parida? Porque tiene todos los ingredientes para que se entretengan, para que la pasen bien. Es una historia típica, con una heroína típica. Pasan muchas cosas, en cada capítulo pasa algo. Tiene una historia realmente contundente, con mucha originalidad. Ya arranquemos el título, ya te dice todo. La heroína o la protagonista es mala. Hay mucha gente que desearía ser, ser y hacer lo que Renata hace y es, pero que no puede. Está muy en el límite inimaginable de la heroína de telenovela. Está bueno que se explote esa parte como oscura que todos tenemos. Da una cara a ciertos personajes y otra cara a otros. Es una historia distinta. Una mujer con el corazón lleno de odio. Este hombre no es nada y no me prometió nada. Y si fuese mi jefe, ¿qué? A ver, ¿a qué le tienes tanto miedo? Gracias. A los hombres. A los hombres yo tengo miedo. A mí no me va a pasar nada porque yo no me enamoro de nadie. Y tengo la oportunidad de conseguir un buen trabajo y nada más. Una historia de venganza, pero por una mujer. Tiene muchos géneros diferentes. Hay suspenso, hay acción, hay policial, hay thriller, hay comedia. Creo que es una novela que conjuga un montón de novelas. Y eso me parece que puede llamar mucho la atención. Tiene toda la gama de personajes, actores de todas las edades. Le pusimos mucha fuerza, mucha guerra. Y hay mucha expectativa de todo el mundo, así que no se pueden perder. Se van a divertir, pasa de todo, todo el tiempo. Y me parece que eso es lo que piden. Está muy buena Malparidad. La mentira, que eres mala, muy mala, te llaman la Malparidad.